Hola, hola, por aquí Stephanie Lee, su shopinista para comprar, ganar y gozar. Espero que se encuentren muy bien, estoy muy contenta, me voy a quitar las gafas ahí para verlas bien e ir saludándoles, así que repórtense, déjenme saber aquí en los comentarios de dónde me están viendo porque tengo cosas importantes que compartir con ustedes, mis shopinistas, ¿ok? Y porque yo digo en el título de este live, tus compras y recompensas favoritas. Tin, 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 ya mismito te lo digo. Pero mientras tanto, repórtate aquí en los comentarios, déjame saber de dónde me estás viendo, de dónde estás conectando y mientras tú te reportas y te digo qué es lo que viene por ahí, te voy a decir un poquito porque quiero hacerte una invitación. Así que antes de hacerte la invitación, voy a estar enseñándote una de las compras favoritas de nuestro shopinista mall. Así que, ¿están listas? Tan, tan, tan. Están listas, quieren ver las compras que hay aquí para que vean la reseña, vean la calidad, para que puedan ver la demostración. Vamos a ver. Hola, Pagan Ángela desde Florida, Gabi desde la República Dominicana. Saludos, El Inés desde Florida, Minerva desde Puerto Rico. Muchas bendiciones para ti, Alicia desde Laredo, Texas. Gracias, ya veo a Sandrita, eje, dándole like. Muchísimas gracias. Saludos, Misael y Ivón desde Puerto Rico. ¿Qué me dicen? ¿Quieren que comencemos con este live de sus compras y recompensas favoritas? Sí, mira, llevo los likes ahí a todo lo que da. Hola, Evelyn. Bueno, esta ha sido una de las compras favoritas que ustedes han estado haciendo en nuestro shopinista mall. Y como les dije, les tengo una invitación para quienes quieran ganar regalos de cumpleaños. Regalos con sus compras o de sus compras. Ya mismo les digo, ya mismo les digo. Mientras tanto, vamos a enseñarles rápidamente. Saludos, Ivette. Eso. Me dicen que sí. Saludos, Cristel. Saludos a todos mis shopinistas. Bueno, voy a comenzar por mostrarles estos artículos que han sido de los favoritos de ustedes en nuestro shopinista mall. Miren cómo viene empacado. Miren todo bien bonito. Ya están viendo un poco. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mira. ¿Qué creen que es? Hola, Yadira. Hola, Abu. Yo también te adoro. Te veo por acá. Yo sé que tú eres shopinista, así que te va a encantar lo que voy a enseñar aquí. Hola, Cristel. Estoy gritando, ¿verdad? Porque estoy en exterior. Estoy afuera. Hoy decidí trabajar acá. ¡Unicornios! ¡Sí! Miren, este ha sido de sus artículos favoritos que están en nuestro shopinista mall. Déjenme ponerles el enlace aquí, toalla de playa, ya ustedes saben, ya ustedes están al día con todo lo que les hemos estado consiguiendo con diferentes suplidores a nivel global y que hemos incluido en nuestro shopinista mall para darles estas demostraciones para que ustedes vean la calidad de los productos. Esto es un servicio que nosotros, esto es un servicio que nosotros le estamos dando y que ahí entonces puedan hacer su compra. Nosotros le ayudamos a monitorear dónde se encuentra, si tienen alguna duda con el producto. Les dedicamos ese valor añadido, le damos mucho valor añadido y ese servicio que a lo mejor no conseguirías así personalizadamente con esta servidora como su personal shopper en cualquier otro comercio que hagas tu compra. Así que miren, le voy a enseñar la primera toalla. Miren esto. Ahí la pueden ver. Es impreso, no trae escarcha así, así que la puedes mojar en confianza. Y... Estás lista. Mira qué belleza, qué belleza. ¿Cuántos son amantes a los unicornios? Gracias, Abu. Miren esto. Esta es la primera que les voy a mostrar. Así que si diría, si decimos cuál es el tamaño de la toalla, puedes ver que prácticamente me cubre el cuerpo completo. Déjame mover la silla. ¿Viste qué bella, Pagana Ángela? ¡Bella! Y miren, muy buen material. Esto es microfibra. Te funciona... Míralo aquí, ¿ves? Y acá tiene el impreso. Te funciona como sabanita para ir a la playa, al parque, a hacerte un picnic. Es grande. Tan, 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 tan. Es blanca en este lado. Y, bien importante, puedes comprarla individual o puedes comprarla con el kit que te trae una mochila de unicornio adicional en caso de que si se te moja o algo la quieras guardar ahí. Así que, ¿qué les parece? Para arroparse, para arroparse. Espérate. Usted sabe que yo me pongo creativa. Hacerse el selfie así. ¿Vieron qué bella? Pues, cuando nosotros añadimos estos artículos en Shopinista Mall, queremos que ustedes estén claras y claros de cómo luce. Por eso, ¿verdad? Les hago estos Facebook Lives. Y muy pronto, muy, muy pronto, ustedes en nuestro Shopinista Mall van a poder, ¿quieren saber? ¿Qué creen? ¿Vendrán regalos con sus compras? ¿Qué opinan? Para darles la invitación. Déjenme enseñarles la mochila. ¿Qué ustedes creen? Viene así, miren, empacado así. Con tubos. Plástico. ¿Vendrán regalos con sus compras por internet? Vendrán. Regalos de cumpleaños. Todo lo que a mí me encanta como Shopinista. Compartirles a ustedes de otros comercios. ¿Será que viene muy pronto a lashopinista.com diagonal mall? Regalos de cumpleaños. ¿Qué ustedes creen? Miren la mochila. Es pequeña, pero, miren qué linda. Con un diseño también de unicornio. Es impermeable. Así que, puedes comprar la toalla sola que viste que es grande. O puedes comprarla en kit. Bien importante, lee siempre todos los artículos que estén en nuestro Shopinista Mall para que sepas el precio, los materiales, el tiempo que lo vas a estar recibiendo. Porque son de diferentes suplidores que yo me encargo de hacer como una curación, si es así, ¿verdad? De curar y de verificar que sean buenos productos, buen suplidor, que te lleguen las cosas bien. Y si no te llegan, pues nosotros te hacemos el servicio de que te hagan la devolución. Todo ese andamiaje que yo sé que muchas veces a ustedes les da inseguridad al comprar por internet en otros comercios. Entonces, nosotros les damos ese servicio personalizado, ¿ok? Ese es el valor de comprar en nuestro Shopinista Mall. Y como les dije, muy, muy, muy pronto, ya mismo les doy la invitación oficial para que vean de qué se trata. Porque van a poder ganar de sus compras muchas cositas que a ustedes les gustan. Y por otro lado, miren, aquí hay otra toalla, otro diseño. ¿Quieren verla? ¿Qué me dicen? Hola, hola, Grace. Saludos. Hola, Enoch Blandon desde Nicaragua. Zuleika dice que es bello. Todos lo pueden conseguir desde hoy. Y bien importante, mercancía disponible mientras dure. Y se están yendo bien rápido. Estas tuvimos que añadir porque se nos habían acabado. Me queda 15% de batería. Vamos a enseñarles el próximo diseño para que vean. Miren, viene su bolsa. Así. Y miren esta, qué belleza. ¿A cuántas les gustan las sirenas? ¿O conocen alguna chica que les guste las sirenas? Porque esta toalla, miren qué larga es. Yo mido 5'5". Yo mido 5'5". Y mira la toalla. Una cola de sirena. Miren qué bella. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? Del 1 al 10, ¿cuánto le damos? Ay, se me va el plástico. Denme un momento. Del 1 al 10, ¿cuánto le damos? Ay, sorteo. ¿Tú quieres sorteo? Ya mismito les voy a dar la invitación. Pero déjame enseñarles estas cositas. Déjame ver. ¿Les gusta? Bella, ¿verdad? Ya sabes. Ahí está el enlace pinchado. Les va a llevar al Messenger. Y de ahí ordenan. La Shopinista.com diagonal mall. Shopinista mall. Que lo lanzamos hace como 2 años y otra vez lo estamos... Ahora está remodelado y viene con todos los poderes. ¿Ok? 10 le dan. Miren por acá. Ok. Volvemos a otra de unicornio. Este diseño es diferente. Mira, mira qué chévere. Por eso yo les dije que en el Shopinista mall 2 están tus compras y recompensas favoritas. ¿Ok? Para que te dejen ese gusto, esa recompensa. Miren esta belleza. Esta también es unicornio, es redonda. Y mira, es otro diseño. Con flores. Es redonda. ¿Viste qué grandota? Mira. ¿Qué te parece? Del 1 al 10. ¿Cuánto le damos? Honestamente, ¿verdad? Porque ustedes son... Esto nosotros lo buscamos para ustedes. Así que tiene que gustarle a ustedes. Si no les gusta, no lo podemos poner. Miren esto acá. Es blanca. ¿Cuánto le dan? Senali, toda la información, los precios, los detalles, todos los consigues en lashopinista.com diagonal mall. Esa te encanta. Entonces, también viene sola o con su mochila. Con su mochila impermeable de unicornio. Entonces, vamos a ver. Me queda... Mira. Con su mochila también. Impermeable. Entonces, ¿qué me dicen? Le doy un 9. Un 10. Un 10. Ah, pues la pegamos, ¿viste? Yo sé. Yo sé lo que a ustedes les gusta. Nosotros buscamos cosas que a ustedes les gusten. Sus compras y recompensas favoritas. ¡Ay! Me encanta ese slogan. Entonces, esta es otra de sirena. ¿Ok? Esta es la última. Mira esto. Tan, 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 tan. ¡Tum, tutu, 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 tutu! ¿Qué te parece? Gracias, Pérez, por compartirlo. ¿Viste qué bella? De sirena. ¿Cuántas les gustan las sirenas? Ah, pero yo no veo sus likes. Las tengo comentando, dando likes de todo. Gracias a un millón por su patrocínio y su apoyo. Ya terminamos de demostrarles, ¿verdad? Lo último que nos faltaba por enseñarles de nuestro Shopinista Mall. ¿Y cuáles les gustaron más? La primera de sirena. La segunda. ¿Cuál? Todas están bellas. Gracias, Grace, por compartirla. A ti te doy un... Tranquila, Carmile, que llegaste en buen momento. Ya sabes que puedes conseguirlas aquí en el enlace, la shopinista.com diagonal mall y te va a llevar a tu messenger. Los chicos pendientes que por ahí vienen cosas para ustedes también y ya yo les he subido hasta trajes de baños combinados en familia. Bueno, entonces, aquí viene la invitación. Unicornio, estoy viendo los votos. Denle like y corazoncito si quieren enterarse, si quieren enterarse. Vamos a ver. Que me queda poco tiempo. Sí, ya me tengo que ir. Ok. Vamos a ver. Voy a esperar a que me digan con los likes y los corazones si están listas y listos para enterarse de lo que viene por ahí. Jackie, le encantó la primera de unicornio. Esto también está en el Shopinista Mall. Esto. Todo lo que son sus compras favoritas. Mira, gafitas en forma de corazón. Ahí. La primera de unicornio. Fíjate, las redondas son más gruesas. La rectangular es un poco más delgada, sí. Mira. Estas son, mira, súper buenas. Muy buena tela. Y el estampado también, ¿verdad? Está bien bonito. Bien hecho. Ya me verán por ahí tirándome muchas fotos con él, subiéndole fotos y stories. Bueno. Ok. Tan, 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 tan. Tiki, 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 tiki. Ok. Desde ahora, desde este momento, ustedes pueden visitar nuestro Shopinista Mall. ¿Verdad? El enlace está ahí, lashopinista.com diagonal mall. Van a entrar y van a ver abajo un icono de Messenger por si necesitan servicio en su compra, en su proceso. Y número dos, si ustedes quieren ganar de sus compras, ya sean regalos, regalos de cumpleaños, descuentos, promo codes, ahora pueden obtener nuestro Shopinista Rewards. ¿Le escucharon bien? Shopinista Rewards. Tienen que registrarse, hacer una cuenta, confirmar en su email y comienzan desde ya a acceder a su cuenta para que cuando hagan las compras en nuestro mall, en Shopinista Mall, obtengan créditos, promo codes, ingresen su fecha de cumpleaños porque les envío una sorpresa. Y de ahí pueden obtener compras gratis cuando acumulen todas esas recompensas. Ay, yo estoy bien emocionada, yo no le puedo decir, yo se lo iba a decir el jueves, pero tenía que sacarlo. Ay, este, y estoy bien contenta porque siempre les había a ustedes enseñado, siempre les he enseñado a ustedes sobre planes de recompensas y todas esas cosas súper chéveres de diferentes comercios y qué mejor que hacerlo ahora en nuestro propio Shopinista Mall, que tiene ese, como les dije, ese servicio, ese servicio personalizado de nuestra parte para que ustedes estén más tranquilas en su compra. Y ahora encima, Shopinista Rewards. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Le dan corazoncitos y likes? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? ¿Qué les parece? Yo creo que se están yendo a verlo desde ya. Y está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que si hoy haces tu compra de las toallas, de la visera, de las gafas, del traje de baño, de lo que tú necesites o tú quieras, darte ese gusto, porque recuerda que es Shopinista Mall, tus compras y recompensas favoritas. Pues ya sabes que vas a estar comenzando a ganar recompensas, que vas a poder redimir y comprar y obtener regalos, etcétera, etcétera. Bien importante. Veo hoy, ahora mismo, mira, Mildred y se voy ahora mismo a entrar. Sí, se me están yendo porque se están yendo a verlo. Están enfiebradas, lo sé todo. Ok. Hoy quise darles un lanzamiento, ¿cómo se dice esa palabra? Suavecito, suavecito, ok. Pero les tengo la invitación oficial. Este jueves me voy a conectar en la noche para darles un tutorial de cómo ustedes van a abrir su cuenta en nuestro programa de Shopinista Rewards para que... Se tenía que decir y se dijo. Me gusta, Lizzie. El jueves en la noche nos vamos a conectar para enseñarles a ustedes un tutorial oficial de cómo crear la cuenta en Shopinista Rewards, cómo funcionan los puntos, el regalo de cumpleaños y referidos. ¿Pueden creerlo? Referidos. Quiere decir, les voy a adelantar un poquito, pero ustedes ahora cuando vayan allá lo van a ver. Y el jueves yo les voy a dar el tutorial oficial. Quiere decir que si tú refieres Shopinista Rewards de nuestro, ¿verdad? De nuestro mall, tú puedes recibir 5 dólares de descuento y la persona a quien tú invites, tus amigos reciben 5 dólares también. ¿Qué tú opinas? ¿Qué les parece? A, 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 E, 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 Shopinista Rewards. Dentro de Shopinista Mall. Aquí está el enlace. Lashopinista.com diagonal mall. Y los envío ahí para que vayan. ¿Viste? ¿Les gusta? Déjenme saber con un like, con un corazón, compártanlo con sus amigos, rieguen la voz. Y, pero, 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 recuerden, usen su enlace de referido para que ganen 5 dólares, tú sabes, de crédito y que puedan ahí empezar a ganar compras, regalos, sorpresas, de todo, de todo, de todo lo que nos gusta a las Shopinistas. Gracias por su paciencia, por estar conmigo y con mi esposo y mi equipo, ¿verdad? Desde el inicio, porque todo uno lo empieza poquito a poquito con las herramientas que uno tiene, lo va desarrollando y viendo si ustedes responden, si ustedes nos patrocinan. Y nosotros valoramos eso muchísimo y por eso, entonces, seguimos innovando, seguimos reinventándonos, buscando cómo, cómo seguir dándoles ese valor añadido, seguir dándoles esa, ese extra, esa milla extra para que ustedes, entonces, ¿verdad? Estén contentas y contentos, que estén felices por sus compras y recompensas favoritas en Shopinista Mall. ¿Qué me dicen? Yoli, te debe enviar a Messenger, la shopinista.com diagonal mall, está pinchada aquí con dos L, mal, se escribe M-A-L-L, ¿verdad? En inglés. Y les va a llevar a Messenger, ¿ok? Si no, en mi muro, yo les pongo el enlace en varias publicaciones, llegaron unos aretes bien bellos, hay gafas, hay de todo, de todo. Así que ahí a la orden. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Recuerden que tienen esa invitación este jueves a las, ¿a qué hora? A las nueve de la noche. ¿Les parece bien a las nueve de la noche? Déjenme ponerles el enlace. Ya me tengo que ir. Voy a llevar a Fabiolita al médico que está enfermita. Les puse el enlace otra vez. Lo copian, no les va a dejar entrar ahora porque están live. Y, perdón. Entonces les va a llevar a Messenger de Messenger and Mall. Porque en Messenger le damos el servicio, como les dije, si tienen alguna duda. Recuerden leer todo para que estemos claras y claros. Y esto, ¿verdad? Shopinista Mall, como les dije, suplidores a nivel global. Son productos, son compras al detalle, pero son sus compras y recompensas favoritas. Con nuestro servicio personalizado, nuestra asistencia en el proceso. Y estamos aquí para ayudarles, haciendo estas cosas, estas dinámicas, para que hagan una compra con confianza de lo que van a recibir. Y si pasa algo en el proceso, porque somos humanos, buscamos la forma de que ustedes puedan obtener lo que pidieron, etcétera, etcétera. Así que, les espero este jueves a las 9 de la noche para darles el tutorial oficial y hablarles mucho más sobre este nuevo plan de, ¿verdad? Shopinista Rewards dentro de Shopinista Mall. Nuestro centro comercial digital con tus compras y recompensas favoritas. Comenzamos en Puerto Rico, ahora estamos en Estados Unidos, de aquí para el mundo. Gracias a ustedes, nuestra Shopinista, que estamos aquí, ¿verdad? Para asistirles. Bueno, me voy, voy a llevar a Fabi el médico. Les espero el jueves por la noche. No se pierdan, manténganse pendientes a las notificaciones, al Messenger, al Instagram Story, al Facebook Story, al Muro. Pero ahí, seguimos, venimos con mucho, mucho más. Ya quiero que ustedes empiecen a enviarme esas fotos con su recompensa, con sus regalos de cumpleaños, con los referidos, los créditos que se han ganado. Todo en Shopinista Mall con su plan de Rewards. Me voy. Bye. Bendiciones, Gladys, Evelyn. Muchísimas gracias. Amén. Cuídense. Nos vemos pronto.